Jajajaja Jajajaja Jajaja ¿Estás grabando video? Sí Bienvenida, Ricardo del Búfalo ¡Chalú Madres! ¡Chalú Madres! Contento Empezamos con emoción Jujito de manzana para los que no sepan Solo que tiene un poquito de gas Madre nuestro segundo invitado Hola Totoners Invitado Estamos felices de tenerte aquí La producción me dijo que no volteara la cara Entonces voy a estar hablando así todo el episodio Claro, porque no se ve una persona Sino una maraña de pelo Una cortina de una peluca Parezco un puder negro ¿Qué episodio es este? Pero no hemos empezado No, pero vamos a hacer ¿El chinazo es antes o después? ¿A qué bailar? ¿Pero es antes o después el chinazo? A mí se me olvidó ¿Después? ¿Es después de producción? ¿Cómo bailamos? ¿Por qué estoy pelocesando? ¿Te pareces a Alice con ese pelo? ¿Quién es Alice? La de Crecúsculo La de Crecúsculo ¿La lesbia? Estamos hablando con la Produ Dale pues Uno, dos y tres Es Jazzy Es Nacer Es Jazzy Es Nacer Es Jazzy Es Nacer Es Jazzy A mí me toca, el episodio 36, el podcast de los maricos que se hace en la Willy May Me encanta lo del podcast de los maricos, porque solo hay un marico, o sea, yo, Inés No, yo no, el marico Inés Tú no te identificas como marica No, 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 yo soy súper hétero La gente sabe, solo que bueno, a veces que se me salen unas cositas, una desviación Tú orinas parada, tú me das parada Verga, hay mujeres que orinan parada Ayer me una cajita, es como un cartoncito, así, y tú abres y sale con un piquito y te lo pones Yo lo quiero, ese es mi sueño Parece un embudo de cuca Sí, es exactamente un pico, un pico tucán Yo lo vi, lo venden donde lo venden las copas Digo, ¿a quién le funciona eso? A los toyoteros ¿Y por qué? Porque mi hermano es un toyotero Cuando él viajaba con su esposa para Sinaluco, él se llevaba esos piquitos para que ella pudiera orinar Ella me hagas así parada Claro, parada, papá Para poder femenino Y no solo para la mujer, para el hombre sirve, para el hombre también se orina y no cabe en el buquito Ah, para mirar en una botella, claro Orinas en el embudo Claro, marico, si me voy a rechar meter el pene en una botella No cabe Yo tengo una pregunta, yo de verdad, esto a mí me parece anti-higiénico, ¿verdad? Que los hombres al orinar se llevan así, ya el pipí está limpio, eso no está limpio, ¿verdad? No está limpio, ¿verdad, mamá? No, te lo sacudes y la gente como que espera que el boxer se lo seque, pero eso es cochino ¿Qué es eso? Bueno Si lo hagas así Ya no, yo me seco con papel O sea, depende del lugar, si es un baño público, no va a secar en el lavamanos Entrando el señor que limpia Pasando, el señor que te cobra una propina por limpiar el baño público Y yo lavándome en el... No lo puedo hacer En mi casa me lavo, en la calle, bueno Sacudo hasta dejarlo ser Que se lo lavó en un McDonald's Te lo juro Pero esa persona la metieron presa No ¿Cómo te vas a lavar en un McDonald's? Te lo juro Pero salpipí en el lavamanos Sí, así rápido Eso no se hace Qué asco Pero capaz te llaman ¿Por qué no se llevan una toallita húmeda? Húmeda Yo creo que eso es de marido No, pero hay toallas de hombre, estas toallas que no puedo hacer aquí Pero ¿cómo que callan? Son negras Son negras con azul, marido, toallas de hombre Y huelen a hombre Claro Las toallas de guerra Pero la gente las carga encima Los hombres las cargan encima ¿Por qué? Mi papá descargaba Tienes la billetera y al lado la mujer Te lo juro Como antes los abuelos tienen que hacer una pañoleta para hacer sudor Pero para el pipí Me parece bien Pañoleta pipí La pipileta Ahora Ahora ¿Ustedes creen que en el baño público uno debería sacar el pene o sus partes íntimas Fuera del cubículo? O sea, tú no tienes derecho a andar sacándote el pene Ah, no No solo el derecho Sino que además que tampoco quieres que se te infecte en tu parte A mí me cuesta mucho urinar Fuera de mi caso O sea, yo Bueno, yo lo conté ya A mí me tocó hacer pupú en el monte Lamentablemente Pero yo no iba O sea, yo preferí Yo preferí hacer pupú en el monte Imagínate lo ha hecho Que hacer pupú en una poceta de un local Claro Más neto es el límite Porque hay menos gérmenes en el monte Yo una vez hice pupú encima de un manglar Y cayó en el agua salando Y el agua me salpicó Y el agua del salpicó De cuando salpicó Me limpió Estaba rascado Obviamente Claro Claro Te le digo cuando está rascado Yo un día hice pipí En el... ¿Vos sabés? Cuando estás entrando en un edificio Y al lado hay como gramita Dios mío Marito hice pipí O sea, en las áreas verdes En las áreas verdes A mí me cuesta ver en la calle ¿Te cuesta? Coño, o sea, si estando en una cole Tengo que pasar Bájame y eme Ay, man Qué feo Pero me arborrachas En todos lados No, claro Es que hay lugar donde no puedes Me gasté la iglesia La roceaste Eso es la fe No, no, no No puedes hacer eso Mira, yo no sé Yo no sé Nunca crecí en iglesia En iglesia Me arrepiento En iglesia No me importa Yo tampoco Yo no crecí en mezquitos Tampoco No puedes mear En lugar donde tú no creciste Y si no funciona la vida No me es iglesia No me es lugares Donde no son posesta Pero es que capaz está De noche Y no sabías que era en iglesia ¿Verdad? Y no presentaron Ni a Tomitipo Ni a Ricardo Si no presentamos A Ricardo Y Ricardo del Búfalo Pero no hemos dicho ¿Quién es Ricardo? Pero no dieron fin Nada Y ni el detalló De inicio A ver Que el detalló Vamos a hacer Vamos a hacer una vez Pero perdón Esto es un tato shot ¿Esto no se puede chupar por aquí? Ojalá Yo creo que le podamos abrir un baico y todo Para que se lo chupen Esto tiene mucho ron Dale más Voy poco a poco Voy a lo largo del capítulo Ah bueno Hazlo Pues es un shot para todo el episodio Saludos Saludos Y tetoners Madre Él es Ricardo del Búfalo Comediante venezolano Italiano guaro Guionista Cantante ¿Qué más? Compositor Compositor Actor 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 Y también fundador del Facebook Y director de TikToks Y es amante Y un amante Y fundador del Facebook El fundador del Facebook ¿Tú no eres fundador? Porque el otro Y buena gente El hombre heterosexual que sirve O sea el hombre que ya se diría te lo chupo Sí, aquí hay una captura Yo también te lo chupo Porque yo tengo que A mí Ricardo me gustaba hace dos años Porque él es mi tipo de hombres así ¿Sí? Si tú quieres fallar Ah pero como eso le gustaba hace dos años Sí madre aquí están las pruebas Sí hay un poco de acoso Ciberneta Pero yo entendí que eso está mal Y lo dejé de hacer Sí, ahora ya si le pones Te lo chupo A cualquier persona Menos que Es el cariño Exacto El cariño te lo chupo Claro que era de cariño Yo no lo conocía Yo me vería como que te lo iba a chupar De verdad La verdad Y en ese momento Lo dijiste en serio Ok Me halaga Me halaga Me siento halaga ¿Vieron qué sirve? Ah esto es mi tipo Y Totonina Para los que no lo conocen Bienvenida Ajá ¿Qué le dije decir yo? Ya estábamos hablando De los pipí Y tal Pero los baños públicos O sea Yo realmente La producción A mí no me gusta sacar la producción Marico Todo Acoso Acoso laboral Ella me ha dicho Que ella puede hacer pupú Ella podría hacer pupú En la universidad En la universidad Marico A mí no me importa Yo tengo ganas Y ahí hay un baño limpio Uno hace ¿Y cómo tú sabes que está limpio? Porque era universidad privada Eso no 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 Bueno Pero estaba limpiecito Yo tenía un tío que hacía esto Él se llevaba una taza entera De café Un periódico y un cigarro Y ese duraba una hora y media cagando ¿Qué es lo que estaba haciendo? Fumándose un cacho Marico Fumándose y le daba un cigarro Como rollo Y también para fumar Amigo Amigo Una hora sentada En la coseta Eso no es algo Marico Yo tengo un amigo Que es chiquito Él comía cuando iba al baño Y una vez metió un plato de pasta Y la mamá lo descubrió Y lo jodió ¿Qué? Porque él estaba así Y estaba acá Comiéndome entre cagados Marico ¿Estás cagando? Sí, te lo juro Marico Y no conoces el dicho Que no cagas donde comes Ahora Sexo en baño público Mariana Coño En los baños públicos Que hay un hueco Y tú metes el peño Y te lo chupas Eso se ve divertido Eso no existe Eso yo no había Si tuviste la vida real No Ay, no jodas Yo buscando Eso no es artificial Eso no es que sí Para la película Se llaman Se llaman Glory Ghost Glory Ghost Yo pensé que existía Yo vi un video De esos de gay Y yo dije Dios mío Es que en el Sanville Marico Todos los Sanville Todos los Sanville Y ese hueco Que vi en el baño El líder Ah, jodas Ah, era para el papel Pero sí Yo no Ay, no O sea, puede pasar Yo creo que depende del mood Si estás ahí, por ejemplo Drogado O muy bebido Y estás así Con la bebida Y como que ¿Será que es rapidito ahí? Entonces uno cree Que puede ser Tú lo has hecho ¿Verdad? No, mi vida No, mi vida Si lo vas a hacer Tú estás diciendo No crees ¿Tú has tenido que ser en un baño público? No Y en un baño de avión Verga Verga No lo sé Imagínate una turbulencia Bueno, te ayudo Todo el mundo sabe Que estás haciendo algo Low kit La gente sabe Depende Si es un pueblo que sí Transatlántico Que todo el mundo está dormido Le pueden lanzar ahí Diez minutos Diez minutos Oye, ese es burda ¿Es burda? Paun wiki Verga Es un rapidito de lesbiana Es un rapidito de lesbiana Verga Cuánto es un rapidito de ustedes En tiempo De ti producción ¿Tú qué te gusta? ¿Tú qué te cortaste el pelo así corto Y que parezca lesbiana? O sea, para mí Cinco minutos es lo Es de cinco minutos Todavía estoy besando No sé Un wiki Yo creo que Eso es parte Eso es parte del sexo Yo creo Pero él está Estás hablando De penetración Estás hablando del pre No, estamos hablando Del acto sexual como tal Exacto Ya hubo Ya hubo Un toqueteo Como veinte minutos Coño Quince minutos Un rapidito de veinte minutos No sé con quién Pero ¿Qué rapidito estás hablando vos? Coño, un rapidito Vámonos Hay tiempo Vámonos Entonces, bueno Vamos a hacerlo también Hay que buscar los muchachos Bueno, no sé No sé Hay que sacar la basura Bueno, no sé Yo creo Yo creo que Coño Que mente Diez minutos Diez máximo Cinco Diez minutos ¿Qué pasa? Entre cinco y diez Entre que uno toca Uno Exacto Uno hace moldea Para que la cosa Esté un poco Claro Pero en un baño No te da tiempo De un beso En un baño Tú te vas a las pantaletas Apenas entras ¿Sabes qué es la de ella Tirar rascado? Porque no acaba O sea, tardes mucho en acabar ¿No te ha pasado? Sí Es una de la de la marina Es de hombre Venga, hubo una vez Una anécdota Yo creo que es de hombre Bueno, no sé ¿A usted no le pasa? Yo me quedo dormida Yo me quedo dormida Hubo un día Bueno, nosotros Nosotros nos dormimos el huevo Conta tu anécdota Sí, es en serio ¿Cuál anécdota? La del día que estabas borracha Ajá ¿Y cómo la producción Sabe que viviendo? Porque ella me lo contó Ah, claro Somos amigas muy unidas ¿Cuál anécdota? Ah Bueno Cuéntala tú Que esa es tuya Con una chama Y te acuerdas No, pero una chama Un chamo Ah, verdad Un hombre, claro Ajá, que ella No, pero ya va No contáis Contad lo que pasó Después en la noche No el pre Que eso fue horrible La producción me cuenta Después nos contamos En Patreon Lo que pasó antes La producción está con un carajo Y empieza a beber La producción loca La producción se rasca Muy rápido Y está con el chamo Y empieza a beber Y me cuentas Que le hice al chamo Dios o no Te cuelgo Te cuelgo ¿Qué me cuelgo? 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 Entonces De repente Está todo el mundo reunido En una sala Hablando de criptomonedas De NFT Y de repente la producción Y si me coges Le dice al carajo ¿Y qué pasó? Y todo el mundo voltea Y la dice en voz alta Papi Pero escuché yo Que estaba en el otro extremo De la sala Y la producción ahí Si me coges Todos volteamos Nos hicimos que No escuchamos nada Volvimos voltear A los 10 minutos Pero me vas a coger A los 10 minutos O sea Como que insististe Coño insistió Y a los 20 más ¿Tenías queso? Verga Que suba Porque estaba hebre Estaba rascada No se supone queso Claro Y la persona Te decía Le decía No duro Que estás hebre Y que Pero un dedito Y ya Mariquita Lo decía alto Lo decía altísimo Pero yo pensaba Que la se la está diciendo En el oído No se Bueno Cuando una maracucha Piensa que te hizo un secreto Claro Pero te cogieron No Los que habíamos dormido Marico Allá había gente Y yo Marico Dios No Mátame Pero si Eso pasa Entonces No Cojan hebre O cojan hebre Pero si O echando gasolina No Específico En la cola La gasolina No les ha pasado Bueno Marico Sabes que Yo me empate En la cola de gasolina Delga Del pana Súper romántico Pero te estaba acompañando Estábamos llegando a Char Entonces ya había un momento De emoción Y le pediste el empate En la cola Le pediste el empate En la cola Pero por qué ahí Pero por qué ¿Ah? Por qué ahí Porque ya teníamos Veníamos de una boda Veníamos prendidos Era como la primera boda De la que íbamos De mi mejor amigo Toda la vida Y yo dije Yo creo que Yo creo que ya Es el momento Es que nos enseguimos ¿Vos la conocías Hace mil años? La conocía Hace como un año Un año y algo Año y medio Ah, tenía un año Conociéndose en serio O solo conociéndose De conocerse Nos conocíamos Y bueno Si de ella debemos salir Un rato Pero ahí nos enseríamos Coño, un año Puro de tiempo Para enseriarse No sé Llegó la producción Aguara en un mes dura Ni un mes Dos semanas ¿Te acuerdas? Dos semanas Pero si fue romántico En la colega No importa el lugar No importa la gente No importa el lugar O sea El lugar donde pide el empate Claro Y pienso Me di matrimonio En la cole del Saima Yo me acuerdo El videoclip Tijarrata Cerró un show Ya por ahí está el videoclip Lo vamos a poner Donde le pide matrimonio Y después dice que es fake Que es mentira Pero fue increíble Pero eso era con mi ex No Claro ¿Eso es tu ex? Cuando yo cantaba esa canción Era mi ex O sea No es con mi novia toda Pero yo vi la foto Y no era ella Ese video no es ella Pero igual lo vamos a poner De sin perdón Porque en el video Es una chama de producción Ah, el video es una chama de Una chama de teatro Ah, ok Pero está bien igual Lo vamos a poner aquí O sea Era para que la gente creyera Claro Y la gente dijo ¡Wow! Se va a casar ¡Qué lindo! Bueno, ahorita lo van a ver Pero bueno Es carachísimo No vamos con este clip A mí me gustó Yo quedé encantada Yo lo haría de verdad Ese es el color Pero también está cool Ajá ¿Qué sección hay para hoy? Teta shot ¿Más? Pero no ¿Qué es esto? Teta shot ¿Por qué digo que era Por el episodio? Entre tetas Entre tetas Entre tetas Ay, amiga Yo me quedé en seco Hay una Hay una Está sonando mi abuelo Ahí Hay unas preguntas ahí Para Ricardo Que tú notaste O que no tú ya Así que yo no las vi Y Ricardo tampoco Son secretas Porque tampoco Tampoco las vi Pero son preguntas ¿De qué? Yo no hago preguntas No, son preguntas Pero era con el fin De que podamos Hacer la dinámica De hoy Ok Vamos a hacer Pero No necesito O sea Podemos ir anotando Las ¿Verdad? Las respuestas Ah bueno, dale Y después cada uno Las respuestas ¿Verdad? Va a ser como O sea Uno empieza diciendo Una, una, una Y de ahí se hace como Una ¿Cómo se llama eso Para la canción? Eso tiene un nombre Un verso Un verso Para la canción Vamos a hacer una canción O puede ser un versilla Y ponemos musiquita después Podemos ser un verso Sí Ajá Vamos a ver Ok, dale A ver A ver Shot Shoot me Ajá, ya va, ya va Primero vamos a empezar Con un color Ok Y lo elige Ricardo Todos estos Uno, dos, dos Pero respondemos todos Sí Dale Pero que responden todos Ya va Al mismo tiempo respondemos No, no, no Puedo empezar el color Un color que me guste Sí, un color Azul Anótale, vale Tú me vas a responder Ah, yo no juego Ah, ok Color azul Ya se anótalo Ay, Dios azul Ajá Vos ya se decís en el lugar Eh, eh Carola Carola, María ¿Qué carola? Azul, carola ¿Un lugar donde pedirías matrimonio? Zopopo El perro perrumbeo El perrumbeo No joda ¿Dónde más? Zopopo Ajá ¿Tu posición favorita? Eh, perrito Ok No te sorprendes Que no mi pareja favorita Posición de perrito Ajá Ajá ¿Cuál es la parte de tu cuerpo Que más te gusta? El abdomen Ok ¿Cuál es la parte del cuerpo De la persona que te atrae Que a ti más te gusta? Las tetas No Para las tetas de hombre Claro, las tetas de hombre La verdad Alguien va a creer eso Claro Y la última La última Esta está aquí Pero esta Vamos a quitarla Ok Tenés que coger la parte Del cuerpo de tu novia Que más te gusta Las nalgas Ahora esto Una Bueno, la parte del cuerpo Para mí la cara No, nada Ya la caí Ya la caí Ya no Ni lo pensó Nalgas Ok, tenemos azul Carora Socopó Perrito Abdomen Tetas de hombre Nalgas Ok Eso tiene que servir Para una historia Una composición Y una después Una composición Una baila Esta es la tercera Del single de Yassi A ver, pero ¿Cuál es la palabra? Neisser, escribilo ella Azul Carora Socopó Perrito Abdomen Tetas de hombre Nalgas Nalgas O sea, pueden quitar algunos Por ejemplo, la teta de hombre No tiene sentido No, me gusta Se tiene Claro Vale, ustedes son los creativos Yo aquí, yo estudié otra cosa Ah, pero es un Lo que ustedes quieran A ver, pero Después de esto La gente va a creer todavía Que le gustan las tetas de hombre Después está lesbianada Está lesbianada Verga, y lo hago bien Hace un buen Hace un buen vídeo Pero pone uno en YouTube Así Dale pues, mija Yo hago el vídeo Tiene que cantar Ya Vamos a hacer la canción Mira, pone El día que vi tus tetas de hombre En Socopó Yo te puse en perrito Vamos a ir más lento Vamos a ir más lento El día que yo vi tus tetas de hombre En Socopó Y te puse de perrito Yo vi que a mí me encantan Esas nalguitas que tú tienes Ojo, la balbonia Coño, improvisar es peludo, ¿no? Coño, es peludo Por eso hice de bailarina Tú haces bailarina Dale pues, uno, dos y tres Tú haces bailarina El día que yo vi tus tetas de hombre Yo dije y dije ¡Guau, Socopó! ¡Qué poder! Y luego me fui a Carora Y el cielo estaba azul Y yo dije ¡Guau! Bueno, no te lo pierdas ¿Cuánto daría para ponerte de perrito Y ver ese abdomen Desde el cielito? ¡Woo! No, pero ya no puede ser rap Tiene que ser una balada Yo te voy a hacer bailarina Ay, es que es uno por uno Yo pensé que estaba No, no Sí, ey Pone ahí en YouTube Fondo de balada Fondo de balada Pégate y fomé Sí, yo hago el demo Jail Ponelo ahí en YouTube No, eso lo pongo en real después No importa No, no, no 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 No, no El cielo estaba azul Y en Carora Y en Perrito Me enamora Con tu teta de hombre Esa nalga bella que tú tienes Y el abdomen de tu frente Sí Mónico, qué bueno Nosotros en la rumba en Socopo En el pueblo rumbero de Venezuela Ahí dejé a mi abuela Allá donde tú estás Estás de perrito Allá donde yo estoy Tengo tetas Y que tú estás por allá en Carora Y yo aquí en Socopo Pero tus nalgas enamoras Ay, Dios Ay, qué bueno Bueno, no te lo hago Ve y no le va a gustar mucho esta versión Esta versión Pero se hizo con amor Para que vean que traemos talento de verdad Talento nacional Como le dicen por ahí Eso es talento Ok, ya sí me imagino que lo vas a intentar Tú eres cantante también Tienes que intentar Yassi está descalificado Ya perdí Ya perdiste Deberíamos hacer una competencia Cómo se llama aquí Si son totoners Cómo se le llaman Que son los puntos Flujos Cero flujos para Yassi Cero clítoris Pero ya sí perdió Perdió Yo tengo el segundo lugar Yo lo admito Sí, claro Madre, que va a estar Recuerda Buena mierda Espera, qué buena Qué buena canción Se va a llamar Rumba en Sopopo Con Ricardo del Bufalo Con Ricardo del Bufalo Grimazo Ajá, producción Qué más hay Cuéntanos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por ahí? Producción Y que yo no escribí Nada de esta mierda Ah, vamos a hablar Los partidos políticos Ya que estamos aquí No, saben que yo les dije Que iba a hacer cosas De política venezolana Pero ellos van a perder Ellos van a perder Y Ricardo va a ganar Una trivia Pero haznos tres preguntas Ya que estamos aquí Pero cuál es el castigo Haz preguntas a las que tú quieras Qué castigo No sé Que lo ponga Ricardo Qué castigo Un castigo, ¿verdad? Castigo en shot No, no Tiene que ser chimbo Te voy a explicar El primer El primer El primer castigo Bueno, el primer castigo Fue que le tuvieron que explotar Un huevo a Yassi encima El segundo Te hubieran que comer Pan remoja en vinagre No, el segundo fue Que le metimos un hielo En la cuca Ney Ah, sí Tres hielos Tres hielos Pero quemarditos Y el otro fue Pan con vinagre Que hasta no vamos a hacer No, pan, qué asco Pan con vinagre Bueno, el hielo en las partes Es de pinga Pero Pero repetir No, ahí podemos Picante, picante Una vez yo No, eso peligroso Pero no abajo Ah, ya ves Sí, ya ves Un hueco de Que como te hiciste lavado así Ah, ya sí hice un video de lavado El lavado de Drake Qué lavado Ah Picante en el culo Eso es lo que le echa a él A las... Mira, dale pues Pero será que hacemos como una penitencia Que el que pierda Tiene que tuitear Que su orientación sexual Es la contraria a la que es Ay, pero a mí no me van a creer No, yo sí no me van a creer A ti sí te van a creer A ti tampoco te van a creer Que eres marico Pero voy a decir Es una foto conmigo Diciendo que eres mi novio Qué bueno Que tengo que salir de todos Ok Sí Ah, pero cuál es su... Yo quiero una penitencia Que tiene que ser distinta Para cada uno Porque yo no... Que voy a estar tuiteando Yo que soy Que tengo herpes Lamenta decir Que me estaba en primera Ay, sí, tengo una neta Ok Y pones un examen falso Salí positivo Enter para herpes Y pones un cap de... Y yo qué? Y tú? Algo chimbo Un tweet verga Para que me caigan encima No, no, no Sí, claro Algo tuitear Tienes que tuitear Una locura Soy transfóbica No, no puede Entonces búsqueme Una penitencia Tengo que tuitear Tengo que... Una foto yo Que parezca que estoy topless Marico Y que vienes Que vas a ser tu OnlyFans Ok Que ya me cancela La comedia Mierda Eso Eso Y lo vas a abrir Y lo vas a abrir OnlyFans Flash Naser Con tu otro perfil Está bien Está bien Me siento Está bien Estamos listos para jugar Que sabemos lo que tenemos que perder Pero ya va Y no hay nada para ganar No Ok Este Pero como es el orden Nada Yo digo una pregunta Y no pueden gritar Pero que no sea de política Porque coño No, no De Venezuela Pero no Pero medio De Venezuela Sí, pero Coño, pero sin historia de Venezuela ¿Qué has rehecho? Cosas Alsan la mano Alsan la mano ¿Y cómo sabemos que pierde Que tenga menos puntos? Claro Menos flujos Menos flujos Menos flujos Ajá La primera ¿Cuál es la capital De Nueva Esparta? Yo Ajá Neis La capital de Nueva Esparta Este ¿No es Margarita? La Asunción La Asunción Ajá A ver que Ricardo Llega un punto Ajá ¿Voy Margarita? Marico Menos mal Yo no dije eso Marico Marico Se me olvidó eso Hay que pedirla Vista que sabe Hay que pedirla La pregunta Claro Esa es yo Y ya sabe Tenés que pedirla Ok Venga Y así me levantó la mano ¿Ya sí o no? Yo me quedé ¿Cuál? ¿Ya si estamos Nueva Esparta del país O el Estado? Que la Asunción No es La Asunción No es en Paraguay Ajá Sí Viste Y es la capital De Nueva Esparta También ¿Cuáles fueron los países Que conformaron la Gran Colombia? Yo 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 dije primero Colombia Venezuela Perú Me falta uno Brasil no No me pregunté Y decirlo Bolivia Ok Ya perdió Dale tú No Yo solo me sabía Colombia Ya Yo pensé que la Gran Colombia Era Venezuela Y Colombia pegada Te lo juro Venezuela Colombia Ecuador ¿Cuál es la Colombia Poder en esos tres países? Claro Ahí perdimos Falta uno Falta uno ¿Cuál es Perú? Perú no Pero ya perdiste Sí Perú Pero no Claro Nos vamos al Perú No, no, no Mentira Falta uno No es Perú Bolivia Maricos Yo estoy siguiendo esto Pero ¿Qué dice Paraguay? Yo tengo entendido Que eran esos tres países Panamá Panamá Era parte de la Gran Colombia No, no, no Pero ¿Cómo se Panamá Es una isla? Fact check Y los panameños son Fact check Porque a mí tampoco me suena Busca a Panamá Los panameños no nos quieren Maricos Estoy casi segura que sí Estoy casi segura que sí ¿Qué países eran parte de la Gran Colombia? Busca en Google Estamos fact checking Como buenos periodistas Pa ver países Países que confirmaron Que es Panamá Imposible Panamá Si no me suena Panamá Ajá No, Panamá No es la parte Tú me dices que Oño, como que sí Sí, Maricos Panamá Te lo juro Ecuador Panamá Colombia Venezuela Panamá Estoy más con lo que me dieron Esa clase Y yo no lo quería creer Panamá no me suena Claro A mí tampoco Primero pensé en Bolivia Así será Ninguno Lo puse Perú Maricos No me paraste cuando dije Perú Todos esos eran en Colombia Sí, exacto Es como una gran Caracas Que está Miranda Hasta Vargas Y hasta Panamá Mierda Qué loco Bueno, salimos Rápido Y cómo se separó Esa por Simón Bolívar Miren esta Ya es buena Venezuela es más grande Que cualquier país de Europa Excepto Rusia Falso o verdadero Yo Falso Que cualquier país de Europa Excepto Rusia Es verdadero Pero es que ya dijiste que no Y él te vio ¿Verdad? No puedes tener gestos No puedes tener gestos Yo soy un TikToker Que carajos compara los mapas Y todos los peces No sé ni cuál era la pregunta La verdad no me entendí Tú ves Australia Es así Y Alemania Es así Sí, son pequeñitas O sea, es como un lunar Una verruga ¿Alemania? Sí Pensaba que era grandísima No, lo que es grande es Rusia Rusia es inmensa Pero Australia también Es muy grande Rusia no tiene la que coger Con razón perdieron La segunda guerra mundial Ajá, ya Y así no saben qué decirle Fue Eso es ¿Dónde fue eso? El lago de Maracaibo Es el lago más grande De Sudamérica Yo ¿Verdadero o falso? Eso es Falso Ricardo responde ¿Verdadero? ¿Puedo responder? Eh Verdad Ok Y Ricardo y Yacín No, pero Yacín No, pero yo le hice al azar Verga No, yo no puedo Y el puente sobre el lago Es el segundo puente más grande ¿No? No sé Yo soy mano a la coche Y eso que yo fui Yo dije Si tú hiciste el lago así grande Yo no he visto más lagos así grandes ¿Por qué es tan grande? No sé ¿Dónde queda la famosa cueva del guacha? Yo, 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 yo Ajá, ya, sí ¿Anzuate? No Coño de la madre ¿La cueva? Del guacharo Del guacharo ¿Para qué decir que yo si no te la sabía? Espera En el estado del estado Varga, ¿no? No Varga, muchachos Eso no queda en Ávila No Yo otra vez, yo otra vez Yo otra vez Yo, yo Eh No, ya, ya, ya ¿Mato Rín? Es el monaga No joder ¿Qué coño es monaga? ¿Qué coño es monaga? ¿Qué coño es monaga? ¿Qué coño es monaga? Ah, creo que es un... Tiene una piscina, unas cosas Pero era Varga, en Varga, yo también empecé por Varga Yo también ¿En qué estado nació Simón Díaz? Yo Yo Apure ¿No era llanero? Ajá, yo Varga No lo sé Tiraba uno Pero... Guarico Guarico, Guarico, Guarico ¿Por qué cantaba llanera? En Aragua nació O sea, que nació en Maracay Yo pensando que era llanerísimo Yo también Yo también Me confundí Marico, verga Sí Estamos raspados El chiguire Es el roedor viviente De mayor tamaño y peso del mundo Verdadero falso ¡Verdadero! ¡Coño! No fue buena Me dije yo primero Y nadie Lo dije Lo escondimos Marico, necesito pegar una Ay, ya veíamos ese OnlyFans Nacer no tiene ni un punto No, Marico Nacer no tiene ningún punto Él lleva dos y uno Ponte las pilas Ajá, y yo Ajá, ¿cuántas preguntas faltan? Ya va Dios mío Lanzamos la balanza como ¿Y cuándo tendría que publicarlo hoy mismo? Claro Cuando salga el episodio Aquí mismo Aquí mismo No, cuando sale el episodio La gente va a ser que perdiste Ay no Después del episodio Claro Tiene que ser antes del episodio Un día antes del episodio Ah, sí Claro Esta pregunta está como raro Estamos en el futuro Una más Otra Otra Una pregunta de Barquisimeto Para ponerme en jaque No jodas Y la pregunta de Maracaibo Es que ya Ricardo va a norte Y Ricardo está safe No, ahorita tengo que dos puntos Se acabaron las preguntas de Venezuela Coño O sea, que acaba de perder Nelser En este juego Pregunta algo de Maracaibo O sea que Nelser se vea ¿De Maracaibo? ¿De Maracaibo? Ya preguntó Lo de Lalo Ah, Nelser perdiste No, vamos a ver Esto se corta Esto se corta Pero voy a buscar No, yo no me pico Yo lo que estoy asusta De mostrar las tetas Pregunta que la No, pero la van a mostrar Ah, esta pregunta Esta pregunta Esto lo vamos a cortar Ok, pero tienen que Dame la oportunidad a mí Pero tienen que Dame la oportunidad a mí Porque yo tengo cero puntos Ella pierde tan mal Tan mal Pero yo tengo cero puntos Porque si soy yo El que pierde Se burla de mí Yo no me burlo de ti Claro que estoy Yo nunca me burlo Sí, ajá Este está fácil Ok Recuerden hasta la mano De decir yo Ok ¿Qué enfermedad se No lleva Ah, ¿qué enfermedad Se tiene como el diagnóstico Oficial de la causa De muerte de libertad Yo Tuberculosis Marico, no se lo sabe Sí me lo sé ¿Por qué no lo haces Esté en la mano? Para darle chance No papi, usted no puede No, qué momento Pero en realidad Murió de una De una De una De una De una De transmisión sexual Sí Sífilis Ah Ustedes saben que los reyes Así europeos Y toda esa vaina Que la gente decía Que se volvían locos Era por la sífilis Era por la sífilis La sífilis Pero la sífilis Se vuelve locos La edad en el cerebro De un mes medio loco Entonces la gente decía Que los reyes Se volvían locos Obviamente De hierro Porque tenía sífilis No existía el condón No, exacto No existía el condón Pero ¿sabes con el condón de antes? ¿Cuál? Tripa Tripa de huevo Agarraban tripas Como así Intestino Lo amarraban Así como una bomba de agua Y Pero limpia sucia Bueno, no Yo creo que lo limpiaba Un pelín Pero tampoco Yo creo que era muy esterilizada Yo lo veo Y esa gente siempre está sucia Cuando tira Yo no creo que Vamos a limpiar Esta tripita Yo vi que En la época de María Antonieta Es que la higiene No existía No, no existía Hasta el siglo XVII Ellos cagaban así En un pote Y lo lanzaban Por eso Versalles No tiene baño Sí, sí, sí ¿En serio? La gran peste en Londres Fue un peo Porque empezaron A cagar en los pozos Y se salía el agua A las canaletas De la ciudad Llegó al río Y la gran peste Era que todo Londres Olía a mierda Que hasta en la cámara De los comunes Decían No puedes Esto es un peo De salud pública Y ahí inventaron Las cloacas de Londres Y se enteraron Era el mal Fue la peste De la cólera De la chilichaca Claro, de huevo Y se enteraron Que el pupú Te podía matar Te pueden matar Sí, te lo pones No coman pupú Eso es una cosa Que les aprendieron Claro El pupú Sabra mal Yo siento que No sabe nada Si huele mal Sabe mal No es como el queso camembert Claro Es comida procesada Exacto Y tú vas a ver Te alguna vez un huevo Que huele mal Y sabe Ay, horrible Nunca Nunca Exacto Un huevo sucio No ¿De qué estamos hablando? De sumo huevo de comida Sí ¿Viene la última? Sí Ajá ¿Qué inspiró? Claro, pero esta es la última ¿Cómo estamos en puntaje? ¿Cómo estamos en puntaje? Ya tú ganas Ya tú ganas Ya es cuestión de él y yo ¿Cuántas quedan y cómo es el puntaje? Bueno, yo voy a poner tres más Ajá, ¿y cuál es el puntaje? Ahorita Ricardo tiene tres, Neisser uno y Yacy uno Ok Ya tú estabas casi que fuera de acá No, porque vienen tres más Yo puedo perder Dale, pues Ah, exacto Y después hace un desempate Dale, pero Dale, pues Ajá Ajá ¿Qué inspiró Alonso de Ojeda el nombre de Venezuela? El carajo que le puso el nombre Yo, 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 yo Hagan piedra o peluquiera Ok Piedra, ¿cómo puede entrar en serio? Ok Ok Por Venecia Bueno Eso es lo que dicen Sí, es verdad Eso es lo que dicen Ni siquiera es algo real Pero la verdad es que no No se parece mucho a Venecia En Venezuela No, o sea No entiendo Por los palafites Imagínense que todo viene de Maracaibo Inclusive Dios mío Ah, por los palafites Claro Claro Porque se parecían A las casitas Ustedes entienden el impacto del Zulia en todo Venezuela Porque es que la gente boja el Zulia No, porque el Zulia era lo que tenía petróleo Claro, el Zulia de petróleo Claro, el Zulia tenía todo Era como que petróleo Esta es la Zulia Ah, esta Que no tiene que ver con una gran Colombia Ok Pero Son los países bolivarianos ¿Cuáles son? Ok Ok Panamá No me lo voy a pelar Venezuela Colombia Ecuador Perú Bolivia Son seis países Ah, por eso bolivarianos Porque Bolívar los liberó Y Bolivia se llama así por Bolívar Ok ¿Y Bolívar antes cómo se llamaba? Qué sé yo ¿Perú? No sé Creo que toda esa parte Era Nueva Granada Todo desde Colombia Perú Nueva Granada Sí Sí, se llamaba ¿Se llama en el Zulia? No Nueva Granada Venezuela es la capitanía Venezuela Y eso era No, no, no lo aseguré No, Nueva Granada Yo no sé nada Verga que se sabe De cosas del liceo De cosas del liceo Me encanta De cosas del liceo Abalanza Esta es la última Sí, esta es la última Estoy buscando uno bueno Dale, Yassi Recordemos los puntajes Porque esto da atención Bueno Neisser lleva dos Dos Yassi uno Sí Cuatro y Yassi Mónico, ¿por qué Yassi son de pie? Porque preguntan cosas Muy difíciles Bueno, pero esa es la que Little Venecia no Little Venecia Esto es Pregunta de Historia de Venezuela De bachillerato ¿Qué nombre recibían Los hijos de los blancos Peninsulares Nacidos en Venezuela? Ajá, Neisser Este Los blancos ¿Cómo? Me repite la pregunta Yo sí A las misas Se la repite Ok ¿Qué nombre recibían Los hijos de los blancos Peninsulares Nacido en Venezuela? ¿Caucásicos? No Tenéis una oportunidad Razaria Qué mal, Razaria Mal Este Tú te la sabes Ya Yo sé Yo sé Yo me llevo Te la mano Eso no me lo sé Danza, danza Lo peor que Puede pasar que la pele A mí no me enseñaron eso A mí no me decían O sea, a mí me decían Que eran Los blancos Y eran los esclavos Bueno, pero hay Diferentes blancos La sociedad Casta era como No No me acuerdo No me acuerdo Blancos criollos Blancos criollos Blancos criollos Que eran los que Hijos de peninsular Nacido Claro O sea, era como que No eran españoles Pero eran blancos Nacido en Venezuela Blancos criollos Era venezolano blanco Pero no tenía ningún Familiar negro Ni esclavo Y porque ya no le decían Si es cool No, es muy Porque ya no están Un bajo Una sociedad De carras Ni tampoco No estamos encima Del imperio español Ni nada Exacto Lamentablemente Bueno, claro Había como Cuatro tipos de negros Había como Tres tipos de morenos Había como Seis tipos de blancos Claro Es que nosotros Éramos un pantone Como la paleta Teníamos una paleta De color Teníamos un pantone Racista Me gusta eso No, ya no me gusta Eso que pasó Que los esclavizaban Vamos a poner Uno y ya Uno y ya ¿Quién fue Doña María De la Concepción Palacio y Blanco? Yo, yo, yo La mamá de Simon Bolivar Me gusta esta Porque ahora hay ese empate Entre ellas Ya vos ganaste Ya vos ganaste Yo puedo ganar Sí, pero ya ganar Sí, pero ya ganar Sí, pero la vamos a poner Yo meto Ana, tú quieres que yo Mestre las tetas Por Twitter No las vas a mostrar La vas a hacer así No las puedes mostrar Porque eso Por ahí te voy a pagar Tiene que pagar La última La última Pero que sea difícil Según tu pers... Bueno, si no sabemos Lo de Blanco Criollo Yo dudé Entre Blanco Criollo Y Blanco... Ajá Ajá ¿Dónde y cuándo Nació Simon Bolivar? Yo Mierda Ajá ¿No sabes? Sí, sí, sí Ya va, ya va ¿Simón Bolivar nació en? 24 Ajá ¿Di ciudad primero? No, y tengo que decir dónde ¿Quién es el ser? En Caracas Ajá En Caracas No sé si es el 24 O el 17 de julio O junio No, no te sigilo Mira, mira Tenés una oportunidad Mira la cara Recarte, qué mierda La fecha patria No jodas Por excelencia Hay una materia Que se llama Cantedra Bolivariana Marica Que a mí no me importan Las fechas patria Está fácil Tú te la sabes Claro Ve por tu intusión Decíla Decíla ¿Qué te hizo tu intusión? El 24 de julio No, pero no sé ninguno ganó Y nació en Caracas Pero ya pa' qué ninguno ganó Exacto, empataron Otra pregunta Hola, los dos perdieron Yo tengo una pregunta Tengo una pregunta Que les voy a hacer Hacése la voz Hacése la voz Hacése la voz No, no, en el 2003 Eh, fue 1800 1825 1800 El que se acerque más Pero es que el que se acerque más gana Di por el mil Dale No, porque cada quien tiene una respuesta 1880 No, chicos Debo viste ¿Cuál era? 30 Gané yo ¿Por qué estaba más cerca? No, no, no sirve No, bueno ¿A otra? ¿Volvimos hablando? ¿Volvimos hablando? Nada, lo más de asiento la voz Una más chiquita Ah, eh, una más qué? O sea, una más chill Que no sea de fecha Exacto ¿Cuál fue el presidente de Venezuela Entre 1936 y 1941? O sea, el periodo 42 Ayúdame a verificar ¿Quién fue el presidente de Venezuela Que vino después de la convención de la convención de la convención? Yo De Juan Vicente Gómez No fue un dictador porque fue rápido Su periodo fue rápido Los dictadores dieron mucho tiempo ¿Cómo se llama? Tiene un nombre fancy Ese es el primero que recuerdo Díganle un nombre Un nombre que te suene Después de Juan Vicente Gómez Maripa, pero es que yo no conozco Es un nombre fancy, ¿verdad que sí? Puede ser fancy Es fancy O sea, si era venezolano Tiene un apellido rarito Es un nombre curioso No, el apellido no Pero el nombre es curioso Le decían el ronquito Ay, no, nada Virgilio no sé nada de presidente Imagínate Si no me sé el de ahorita Si yo pensaba que el partido de María Corina Era vamos No, yo no sé Yo tampoco Bueno, entonces vamos a ¿Cuál era para ti? Eleazar López Contreras No jodas Si es eso, no Él era bueno, ¿verdad? Fue bueno Esta, esta, marico ¿Qué fue el pacto de punto fijo? Yo Yo No cobras interés Yo Impuestos No cobras impuestos Un puerto libre de impuestos Un puerto libre de impuestos Ey Punto fijo Estás pensando en los negocios de árabe El pacto de punto fijo Con el pacto de punto fijo El pacto que si no todos van a parar El punto fijo para vender línea blanca A altos precios Para ganar más plata Entre todos Viste lo que yo sufro Marico y amor El pacto de punto fijo ¿Qué era el pacto de punto fijo? Amor, el pacto de punto fijo Eso me suena No sé ¿Qué hacían? Amor, literalmente fue el inicio De la democracia venezolana Más prácticamente Ok, ahí fue donde firmaron el inicio Firmaron el acuerdo de los partidos El copé y la vaina ¿Qué coño me sé yo nada de eso? No, no Es que ahora acabas en Bolívar Y el tema es que eso no Eso fue en 1961 Eso fue en 1969 Mi papá estaba nociendo Y el punto fijo No es porque era la ciudad Sino porque era una hacienda Que se llamaba punto fijo Y punto fijo pegado Ah No tenía nada que ver con punto fijo Era una casa No, no sé La casa de caldera era Yo me imagino impuestos Ah, no Era la casa de caldera Coño, pregunto una vaina más relajada Flor y fauna No sé, marico Flor y fauna Dale pues ¿Cuál es? ¿Cuál es? Flor y fauna Flor y fauna El árbol de Venezuela Yo, yo, yo El araguané No, pero no va Ay, ya va Es el araguané ¿Cuál es? Ay, listo Pero te voy a apuntar De Maracayo Para que ninguno sepa Ajá Pero él es maracucho ¿Qué va a saber él? ¿Es el maracucho? No 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 Ustedes algo es la La bandera del Zulia Sí No, yo no la sé Pero ¿sabes cómo es? No sé Que tiene como un rayo Tiene un rayo Que es el rayo de Catatumbo Y es azul Sí, porque radioelectricidad no es Pero yo no sé nada Yo no sé nada De eso De cosas Flor y fauna ¿Cuál es El animal nacional? Yo El Unaguaro No, no El torpeado El torpeado Ganó Ganó Yassi Ganó Un Yassi Que aburrido Le botas un foto De la parrilla Y abrir Un molino Porque mi abuela Tiene otorpiales de mascotas Ganó Yassi Pero ya los libero Pero bueno Porque ya Mierda Me iban a decir El clavito Ya los libero Porque este lo dijo Relajadísimo No, yo tengo dos Por camallas Es el Trujillo Ya no hay animales Protegidos En cautiverio En casa de nadie De este podcast Soy yo fiscal Bueno, perdí Ya siento mierda Qué risa Un día antes Entonces tengo que mostrar De aquí para arriba ¿No? Pero en serio Claro Claro Si fuera la huevona Se tiene que decir Que tiene Ojo Ojo No pesón Pero No, no No, no Las tetas no se te van a ver Tienes que estar así Oh my god Bueno, ya tenés Una foto así de boutique Bueno, puede hacerlo en Instagram En Twitter Puedo hacerlo en Instagram Tampoco tanto Ah, bueno Puedo hacerlo en Instagram Pero no se en Twitter No te expongas a los haters Así tampoco Sí, sí, sí Para que en Twitter Porque me van a decir ¿Qué pasó? Vanessa, serio Maldita sea Maldita sea Igual en Instagram Te vas a hacer un screenshot Te vas a hacer un Twitter Claro Y en un 1.5 ¿Qué es esto? Bueno Qué emoción el episodio de hoy Ya, fue bien Te gustó Te gustó Estaba aquí Ricardo Me encantó Gracias, madres Saludos a los Totones Yo tengo una hora Haciendo esto Para ver si me va a aparecer Milagrosamente aquí algo Yo también Bueno, nada Ya se acabó esto Gracias a Ricardo Por estar aquí Y por Patearnos en cultura general Y por tener Una excelente voz Y composición A la vez Sí, madre Gracias por verlo Bueno, nada Gracias a ustedes Por vernos Recuerden darle like Comentar Y si les gustó Ricardo Comenten Me gustó a Ricardo En el chat Para cuando él vea el episodio Para cuando él vea el episodio Él se emociona Y diga Dios mío Le gusta a mucha gente No importa tu orientación Y me siguen en mis cuentas Abajo Me encuentran las cuentas de Ricardo También Tú tienes Spotify ¿No? Sí O sea, para tus canciones Ricardo tiene un álbum Ricardo tiene un álbum Tiene varios Tienes dos, ¿verdad? Vas a ir sacando Tiene dos Sí Pero vas a sacar un músico Más personal ¿Tienes show próximamente? Sí Voy a estar todos los martes En Caracas En Chapo House Chapo House Esta es la parte reflexiva De la canción Es cuando no la debería cagar Si repito Que no me quiero casar Contigo Mi amor Pero aquí viene el giro Alexandra Me quiero casar contigo Pero todavía no Pero todavía no